Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, nos dice nuestro Señor Jesucristo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es que nuestro Señor nos llama, se preocupa por cada uno de nosotros, nos llama con su nombre, nos libera del mal y nos lleva a casa, a la casa del Padre, donde nos ama, para que conozcamos todo el amor del Padre para con nosotros, que nos ha perdonado, que nos ha liberado, que nos ha salvado. Éramos errantes y nos lleva al corazón del Padre, nos libera de nuestros miedos, de las tristezas, nos convoca a todos en un único amor, nos lleva a conocer el gran amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Pero además de llamarnos y llevarnos al Padre, nos conduce a ser anunciadores de su amor, a ser anunciadores de su gracia, entrar y salir, entrar al Padre por esa puerta y salir por esa puerta al mundo, al encuentro con el hermano, ser puerta abierta, es lo que Jesús nos pide en el día de hoy. Y no cerrarnos a nosotros mismos, ser como Jesús, puerta abierta. Jesús se muestra como la puerta, quien entra por esa puerta, se salvará. Y hoy nos pide que nosotros seamos puerta abierta, ser puerta de la gracia de Dios. Y como podemos ser puerta de la gracia de Dios, siendo inclusivos con nuestros hermanos, fraternos, perdonándolos, viviendo en paz, sirviendo de la mejor manera a cada uno de nuestros hermanos. Y seremos como esa puerta, como Jesucristo nuestro Señor que es la puerta, que nos invita a conocer el amor del Padre, pero igualmente nos llama a cada uno de nosotros para que llevemos el amor de Dios Padre a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias.